Hola, si estás viendo este vídeo, probablemente es porque tenés que preparar un material teórico, un módulo o una secuencia didáctica para tu escuela en casa. Y para ello tenés que sumar algún contenido audiovisual. Por eso vamos a darte algunas recomendaciones sobre cómo grabar un vídeo en casa. El fondo a tu espalda debe ser lo más neutro posible para evitar distraer la atención de quien observa. No tiene que ser necesariamente liso, pero tampoco con objetos o imágenes que llamen demasiado la atención. Y en ningún caso debe haber una ventana que genere el efecto de contraluz. La cámara debe estar lo más estable posible. Podés pedir a otra persona que te grabe o fijarla de alguna manera para evitar vibraciones. También es importante que la ubiques a la altura de los ojos para obtener una visión normal. El encuadre debe ser apaisado y no vertical como en redes sociales. Y el recorte debe ser desde la mitad del torso hasta unos centímetros por encima de la cabeza como en este caso. Mirá a cámara y no a la pantalla del teléfono. Así vas a lograr mayor atención de quien observa y creas la sensación de estar mirando del otro lado de la pantalla. Recordá usar la cámara principal del teléfono para lograr la mejor calidad. El vestuario es conveniente que no sea muy llamativo, tampoco blanco o negro, para evitar inconvenientes con la cámara del teléfono. Al momento de grabar tu video es importante que elija una habitación con buena iluminación. La luz debe siempre llegar de frente al rostro e idealmente que sea suave y pareja. Si no podés evitar los rayos del sol, intentá cubrirlos con una cortina o bien los podés filtrar con una sábana blanca. Entonces esos rayos duros del sol se van a transformar en una luz suave, que va a beneficiar mucho más la grabación. Con respecto al audio, es importante que la habitación esté en silencio. Minimizá cualquier tipo de ruido. Desconectá dispositivos electrónicos. Si hay gente en la casa, avísales que vas a grabar, pediles que no te molesten. Y una vez que tengas todo listo, que ya hayas cerrado puertas y ventanas también, podés grabar un video de prueba. Ese video de prueba te va a permitir chequear si la imagen se ve bien y si tu voz se escucha con claridad y buen volumen. Para que las producciones que hacemos en cuarentena sean de la mejor calidad posible, tenés que tener en cuenta que las imágenes y los videos que descargamos sean de la mejor calidad posible. Para ello, Google te da diferentes herramientas donde podés elegir la calidad del video y el tamaño de las imágenes. Procurá que siempre sean del mayor tamaño posible y de la mejor resolución. Además, podremos buscar imágenes que puedan ser reutilizadas sin fines comerciales. Google también nos da la opción de una búsqueda avanzada. En esta pestaña podremos ampliar el filtro para una búsqueda más específica. Tenemos la opción de tamaño, proporción, formato y derechos de uso. Se recomiendan las fotos en forma horizontal, de mayor tamaño y con derechos libre de uso. Gracias por ver el video.